El libro que os voy a presentar hoy se titula Ser o no ser una manzana Escrito e ilustrado por Shinsuke Yoshitake Es un libro muy sencillo En el nos encontramos a un niño que viene del colegio Y se encuentra que en la cocina hay una manzana roja Hasta aquí todo normal Pero el niño empieza a preguntarse ¿Me podré comer esta manzana? ¿Es en realidad una manzana o puede ser alguna otra cosa? Y a lo largo de las páginas nos va enseñando Todas las cosas que este protagonista del libro cree Que una manzana puede ser Puede ser una cereza gigante Puede ser una naranja con máscara Un pez rojo hecho bola Si queréis descubrir todas las cosas Que puede ser o no ser una manzana Tendréis que venir a buscar este libro A las bibliotecas municipales de Huesca